Una persona que no busca a Dios, y yo se lo voy a decir con todo mi corazón y espero no se enojen. La gente que más estorbo hace en la iglesia, es la que tiene muchos años en la iglesia y nunca creció. Porque te dan problema, porque la cabeza la tienen llena de años, pero nunca crecieron. Entonces pasan 30 años en la iglesia, y ellos como nunca crecieron creen que es como cuando se convirtió. Y no se dan cuenta que el fluir del Espíritu nos renueva cada día, y que cada día nosotros encontramos nuevas cosas en Cristo Jesús. Entonces cuando tú quieres hacer un plan de trabajo diferente a lo que ellos tienen en la cabeza, de los 30 años sentados en la misma silla. Entonces tú le vas a presentar algo diferente y eso choca. Qué importante es la alimentación del Espíritu. Es importantísimo. Y un día tuve una visión tremenda. Tremenda. Yo había pasado por un proceso muy doloroso en mi hogar. Y me metí en un ayuno para quebrar ligaduras de impiedad, de falta de perdón. Y estaba yo metida en ese ayuno, orando al Señor, quebrantando todo lo que había quedado, a través del dolor que había pasado. Y me dice el Eterno, te voy a llevar a un lugar para que destruyas a ese Espíritu con tu propia mano. Así me dio. Usted va a decir, esta vieja está hablando puras marihuanadas, no señor. Eso fue real. Te voy a llevar a un lugar. Y ahí tú vas a ver ese Espíritu. Y me llegó. Cuando yo vi a esa mujer, perdónenme, aquí lo que voy a decir, ok. Pero ahí te la voy a lanzar. Agárrate como puedas. Era una mujer con el pelo descuidado largo. Así. Tú sabes cuando tú te dejas crecer el pelo, que no te lo lavan, no te lo cuidas, que está peinado. Pero en las puntas está llena de horquilla. Pero ella no tenía así. La cara era como seca. Como un Espíritu así de muerte, seca. Muy pálida la piel. Y ella tenía una falda larga, larga, larga. Y una camisa de puño que le cubría hasta aquí y hasta los puños. Traía media media. La media esa que se doblan así. Y el zapato bajitito, bajitito, bajitito. Y estaba así. Mira. Bien religiosa. Y me dijo, esa es la amargura. Y yo dije, pero ¿qué tiene que ver esa mujer con lo que yo estoy sintiendo? Y me entregó un arma. Y me dice, atraviesasela por el vientre. De verdad. Yo no estaba dormida. Esto fue seudada y en mi juicio cabal. Atraviesasela por el vientre. Y yo agarre una espada en el medio. Y la atravesé por el vientre. Y cuando le atravesé por el vientre, ella grita. Y se hace así como puras lucecitas. Y se desvanece. Cuando yo vuelvo en sí de la visión. Yo le pregunto a Dios, ¿qué era eso? Y dice, la amargura te llena de frustraciones. Entonces, todas esas cosas que tú vas acumulando a través de las situaciones que uno va viviendo. Que no son sanadas. Tú las vas guardando dentro. Y eso también da un fruto. Por eso él dijo, métese en el vientre. No me dijo, métese en el corazón. Porque ahí es donde están las malas intenciones, ¿verdad? Él dice, méteselo en el vientre. ¿Sabes qué estamos matando? La semilla de lo que deja la amargura. Bueno, nosotros muchas veces vemos a la hermana. Mire, como ya decía. Son 30 años. ¿Quién es la que levanta la mano cuando usted dice, mire, eso es así, mire? Tengo una congregación que nació de puras mujeres prostitutas y lesbianas. Y ahí ha llegado todo tipo de mujeres, señoras, a querernos ayudar. Y lo único que han hecho es herir y dar problemas. Que no se trata de cuánto tiempo, sino cuánta intimidad yo tengo con Dios. A mí me hicieron una liberación. Y a las semanas me vieron ya predicando en el altar. Y le preguntaron a mi pastor, ¿pero por qué la pones a predicar? ¿Qué hace que le estaban sacando demonios? Por eso me lo sacaron. A ti no te ponen a predicar porque llevan muchos años en la iglesia, pero está lleno de demonios. Van a usar, Dios va a usar. A la que se humilla. A la que se deja sacar todo eso que hay dentro. Y llegó una mujer allí que decía, o me llamó mucho a las muchachas. Ella decía, yo me casé virgen. Yo no conozco la inmundicia que ustedes conocieron. Yo nací en cuna del reino. Y de qué sirve que nunca tuviste, que solamente tuviste un hombre cuando tu corazón es corrompido. Y eras una mujer llena de egoísmo, miserable, envidiosa, celosa. ¿De qué te sigo? Yo prefiero haberme acostado con todo eso que me acosté. Pero soy libre con la sangre del cordero. Los sabios en la iglesia no te hacen experimentar. Todos los días aprendemos. A veces uno parece que ya salió de todo el proceso. Y de repente por allá empieza el Espíritu Santo a buscarte algo que tú ni pensabas que lo tenías. Y te meten unos procesos y cuando te meten esos procesos te das cuenta de que había algo más. Y has pasado tiempo. Es más, hay gente que ayuna y solamente lo hace para no comer y bajarás de peso quizás. Pero nunca humillaste tu carne. Ella nunca se lo legó. Y te lo digo, esto sucede entre pastoras también, no entre ovejas. El montonón de gente envidiosa. Qué bueno. Entonces, amigas, amistades casi no tengo. Pero un día yo tenía ciertas personas que tengo cerca. Y ellos eran pastores. Y el hijo del pastor me llama y me dice, hermana Diana, venga, porque mi papá está hablando en unas lenguas muy raras. Y está completamente fuera de sí. Y él me pone a que escuche y definitivamente era un demonio que se había manifestado en ese pastor. Eso estaba nevando. Y yo me voy a levantar para ir a ministrar a aquel hombre. Y Dios me dice, no vayas. Y yo me dije a mí misma, ¿por qué no voy a ir, verdad? Si es un pastor. Y este pastor, este, es un colega. Hay que ir a ayudar. Y yo, no vayas. Ese demonio es de muy alto rango. Y ese demonio está ahí porque lo permitió. No vayas. Yo no fui. Y con el tiempo, me enteré que este hombre abusaba sexualmente a sus hijas. Pero te voy a decir una cosa. Si tú vas a la iglesia de ese hombre, no se puede hacer carrizo. ¿Sabes qué es carrizo cuando nos sentamos así? Porque es pecado. Años, 40 años. Y te dicen, y yo tengo tantos años de ministerio. Y entonces, yo iba a ir una vez a predicar antes de que sucediera todas como. Me dice, hermana, me entiona. Mire, le voy a decir una cosa. En nuestra congregación, las mujeres no pueden usar sandalias. Y yo, ¿por qué? Y dice, porque los hombres se excitan viéndole los tiempos a las mujeres. Mira, chica, te voy a decir una cosa. Si hay algo que yo tengo feo, en mi vida, son los dedos. Yo saqué los dedos de mi padre, que son unos dedos largos. Hermana, no me miren los pies. Son unos dedos largos y torcidos. El segundo dedo es más grande que el grande. Y se lo pasan. Yo le dije, mire, pastor, si en su congregación los hombres se excitan mirándome los dedos. De verdad que están en terminación. ¿Quién se puede? ¿Quién se puede? Excitar mirándome los dedos. Pero la religión, ¿ves? La religión hace que se peguen en cositas. ¿Para qué? Para que realmente nos saquen lo que tienen que ser. el mensaje era otro. Pero yo creo que ese drama se metió por otro lado. La religión mata. Hermana me dio. Entonces, usted es liberal en su iglesia como todas esas viejas han pasado la vida loca. ¿Usted las deja hacer lo que le da la gana? No. Pero yo soy, yo creo que que nuestro Dios le gusta vernos lindas. Le gusta vernos arregladas. Le gusta cuando usted se pone su, su, su cremita para las arrugas. Yo he ido a iglesias donde la mujer ni se puede afeitar. Aquí abajo ¿te imaginas? ¿Cómo tendrá esa boca toda llena de... yo digo por favor pobre hombre al tener sexo buscando ¿dónde? ¿Crees mujer? ¡Pobrecito! Yo fui a una iglesia a un congreso de mujeres no te voy a decir en dónde para que no se me enojen los concilios. Pero cuando esas viejas le levantaban la mano ahí yo decía Dios mío eso parece una selva. ¿Cuántos? ¿Cuántos niños hombres se habrán perdido allí? No se echaron desodorante porque era pecado. Vanidad de vanidades todo es vanidad a decir. ¿Tú te imaginas el pobre hombre al tener una intimidad con ellas por Dios? Por Dios yo le decía hermana perdóname tú no te afeitas en ninguna parte y decía en ninguna yo decía qué horror qué horror tu marido debe sentirse tarzán cuando tiene una intimidad contigo colgado de tus pelos porque eso es fácil de quitar pero los hábitos carnales amar al que nos hace daño ah ese es un problema ese es un lío pelear 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 con un desorden sexual ese es un problema pero lo que queremos es mantener una apariencia de que somos muy buenas de que somos muy santas a mí me molesta me molesta en la iglesia cuando la gente se hace pasar de buena y se olvidaron que lo sacaron del adulterio que eran pornitarios que eran pornográficos que eran mentirosos que eran miserables me molesta cuando colocan en mi página santidad a Jehová mentirosos si eres un masturbador han agarrado a su mano de mujer pero eso no lo ve nadie pero si me pongo la falda corta si me la van a ver entonces que le hace que en la casa vea cochinada y me pongo mi falda larga y que todo el mundo me aplauda como la hermanita más santa de las santas